Hoy nos acompaña en Periodista Digital Ramón Muñoz, periodista económico del país, que acaba de publicar España destino tercer mundo, un libro como poco políticamente incorrecto sobre la actual crisis económica, un libro que a diferencia de otros muchos no se dan soluciones, se describe, se dicen cosas que, bueno, a unas trataremos que a mucha gente le puede llamar la atención por lo que decíamos, por su incorrección política, por decir cosas que no gustan oír. Que no gustan oír, posiblemente muchas veces a banqueros, muchas veces a dueños de medios de comunicación, a políticos, pero también muchas veces incluso a ciudadanos o a miembros de la sociedad civil. Así que, bueno, pues vamos, muchísimas gracias por venir a Periodista Digital. Muchas gracias a vosotros. Bueno, el título dice todo. España destino tercer mundo y empieza además con un relato ficción, política ficción, economía ficción, de una situación de España en la crisis, en un corralito, casi casi cuando, igual que cuando los argentinos salieron a la calle gritando que se vayan todos. ¿Cómo sería o será esa España del tercer mundo a la cual, según usted, se dirige en su país? Bueno, yo creo que España destino tercer mundo, el destino cada vez lo tenemos más cerca, ¿no? Yo este libro lo escribí a partir de mayo del año pasado y debe estar muy mal el país cuando se vende este libro, porque, como digo, no creo que haya mucha gente que quiera leer todas las desgracias que se pronostican. Ya vamos por la tercera edición y a medida que se van haciendo reediciones voy cambiando los datos, lo voy actualizando y siempre tengo que poner, nunca tengo que cambiar el sentido de la frase, siempre tengo que poner una cifra más negativa aún. Es decir, ya han pasado seis meses, ¿no? La última, por ejemplo, los últimos datos de la EPA, ¿no? Es decir, que ese destino de tercer mundo que suena un poco apocalíptico y está casi a la vuelta de la esquina, ¿no? Y cada vez hay más señales y más noticias de actualidad día a día que nos demuestran que ese tercer mundo, que evidentemente, como digo en el libro, no nos imaginamos un tercer mundo con niños rodeados de moscas y hambrientos, va a ser un tercer mundo con chabolas con wifi, como digo yo, con infraviendas con wifi, con gente subempleada, con pensionistas que van a vivir de pensiones de caridad y con parados que van a vivir de asistencia también, de caridad, como los famosos 400 euros. Yo creo que, por ejemplo, sin ir más lejos, hoy he escuchado una noticia que se habían puesto en huelga también los de la T4 de Barajas porque la empresa que es Eulen les ofrecía una rebaja salarial del 40%, ¿no? Esto sería inimaginable que hace tres años a alguien le dicen que a su empresa le van a proponer una rebaja del 40% sería inimaginable. El otro día oíamos a la patronal de los grandes almazones, el Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, etc., proponer una propuesta que yo creo que es insólita, incluso en el nuevo capitalismo que estamos viviendo, que es ligar los salarios al consumo, ¿no? Esto es insólito, ¿no? De hecho, lo siguiente a esa propuesta la patronal les ofrecía rebajarles el sueldo, es decir, que si le rebajas el sueldo a los trabajadores consumirán menos y con esa propuesta les volverías a bajar el salario porque todo el mundo consumiría menos. Yo creo que lamentablemente ese tercer mundo que suena tan apocalíptico está a la vuelta de la esquina y lo estamos viendo día a día aunque no lo queramos ver, como es lógico. Un tercer mundo del cual no nos sacaría ni Alemania ni nadie porque, como dice usted, tampoco se puede reclamar a los ciudadanos alemanes o del resto de Europa que den su dinero para rescatarnos a nosotros, que aquí parece que se da por hecho que puede ocurrir pero posiblemente un señor de Múnich no esté dispuesto a pasar por ahí. Bueno, estos son los inventos de los políticos que yo los entiendo porque, claro, evidentemente no le vas a decir al enfermo, mire, tiene usted cáncer y se va a morir en seis meses. Le dicen, bueno, tiene usted unas molestias, no se preocupe, le va a doler un poquito más durante un tiempo pero no se preocupe, usted mejorará. Y cada cierto tiempo pues inventan algún tipo de lemas, hace unos años nos inventamos la economía sostenible, yo ya ni recuerdo dónde está aquello, hoy que, por ejemplo, el señor Rubalcaba presenta los 21 puntos famosos de su nuevo programa, habría que recordarle que dónde está el programa anterior de la economía sostenible que desapareció y ahora como máximo, yo diría como máxima engañifa, porque no llega ni a la categoría de engaño para alguien intelectualmente medio, ahora está lo del rescate, es decir, las cosas van mal, van a mejorar pero en el caso de que no mejoren, en el caso de que vayamos incluso peor, no se preocupen ustedes porque nos van a rescatar. Y como yo digo en el libro, pregúntele usted a los políticos dónde están esos 300.000 o 400.000 millones de euros, en qué caja fuerte están esos millones de euros y en el caso de que estuvieran en alguna caja fuerte que no lo están, ¿quién los iba a poner? Si a usted mañana le dicen, mire, los griegos están muy mal, ya van por la segunda quita, hace tres años todo el mundo, todos los mismos que nos dicen que estamos bien, nos decían que era imposible que Grecia fuera una quita, bueno, pues ya van por la segunda y al final irán a una suspensión de pagos total. Pues evidentemente, si a un ciudadano, un contribuyente español le dijeran, mire, para que los griegos no vayan tan mal, a usted le vamos a subir el IVA al 35% y evidentemente nadie estaría dispuesto a votar a un partido que ofreciera eso. Bueno, pues esa es la filfa, porque no tiene otro nombre, insisto en ser despectivo, que nos venden todos los políticos, de todos los colores, los nacionalistas, los del PP y los del PSOE. No se preocupen ustedes que ahí están los alemanes o no sé quién para rescatarnos. Evidentemente eso no existe, eso es un rescate virtual y eso no va a ocurrir. Esos millones políticos que, sin embargo, sus partidos reciben subvenciones millonarias. El otro día salían en el BOE las subvenciones a los partidos políticos con representación parlamentaria para el cuarto trimestre de 2012. Aquí en Perivista Digital fuimos un paso más allá, buscamos todos los datos de los cuatro trimestres, los sumamos, daba 67 millones de euros que se repartieron entre los partidos de representación parlamentaria. Por supuesto, el que más dinero se llevaba por una cuestión de diputados y de votos es el PP, el PSOE, después yendo a lo que nosotros llamamos el coste diputado, ahí cambiaba la cosa. Nos encontramos curiosamente que de los que más gritan, que son Izquierda Unida, pues bueno, de los cinco partidos que más subvenciones reciben por diputado, cuatro son los cuatro que forman el grupo de Izquierda Plural. O sea, una cosa bastante llamativa, ¿no? Bueno, tiene también su lógica matemática porque como son pocos participan en muchas comisiones y reciben más. No, no, ni siquiera es eso, es las subvenciones directas para funcionamiento ordinario y, claro, va por número de votos, reputados, es una aritmética un poco complicada. Bueno, yo creo que en Perivista Digital lo habéis hablado muchas veces y no es ningún secreto de nadie, ¿no? Yo creo que cada vez nos parecemos más a Argentina, no solo por el posible corralito del que hablaba yo en mi libro, sino por la clase política. Tenemos una clase política y me gustaría destacar, sin excepción, porque cuando se dice generalizar es malo, ¿no? Yo creo que en este caso generalizar es bueno y de hecho la ciencia está hecha de generalizaciones, si no, no existirían teorías científicas. Tenemos una clase política, como digo, que es una clase clientelista, sin ideología alguna. El PSOE, cuando estaba en el gobierno, hizo todo lo contrario de lo que decía su programa, congeló las pensiones, bajó el sueldo a los funcionarios, hizo el mayor recorte social que se recuerda y el PP cuando subió al poder en el primer Consejo de Ministros, ni siquiera esperó al segundo, traicionó completamente su programa e hizo la mayor subida fiscal de la historia cuando había concurrido a las elecciones precisamente con la promesa contraria. Por eso digo que tenemos una clase que se parece mucho a la clase política argentina o a la clase política mexicana. Le recuerdo que allí siguen gobernando los mismos que hace 70 años, los peronistas y... Sí, como dice usted, acaba de devolver el PRI al poder en México. Acaba de devolver el PRI en México y esto es lo que está ocurriendo aquí. A mí ya no me produce ni sorpresa. Y, por ejemplo, ¿por qué usted que viene el papel? Esto se puede preguntar en los medios de papel, de prácticamente todos, pero también de la televisión, de la radio. ¿Por qué no se paran? ¿Por qué no critican más a fondo temas? Pues como lo que hacemos ahora, que es un ejemplo que ha hecho previsión y tal, pero hay miles de las subvenciones, los partidos de las subvenciones, de los sindicatos en algunos de papel, interesados en defender al gobierno, no se ataca a subvenciones de los sindicatos, no la de los partidos, ¿por qué no se habla de toda esta megastructura clientelar que vive de los impuestos a los ciudadanos? ¿Por qué parece que hay cierta barrera? Yo sí creo que se habla. El problema es que cada medio habla solo del bando contrario, no de su bando. Este es el problema. Es decir, los partidarios del PP, pues el caso Bárcenas les parece un caso aislado, a los medios partidarios del PSOE o contrarios al PP les parece un caso gravísimo y viceversa, ¿no? A los partidarios del PSOE, el caso de Amy, la famosa Amy, de la que todos los periodistas deberíamos aprender porque ganaba 3.000 euros por columna, cosa que nunca hemos ganado ninguno de nosotros, pues les parece también un caso aislado y que no hay que generalizar y a los del PP les parece que es un caso de corrupción flagrante. Yo creo que el problema es que los medios de comunicación son cada vez menos independientes o al menos tienden cada vez a ser lo menos porque la crisis les ha pasado una doble factura, en particular a los del papel, como dice usted, y también a las televisiones y a las radios. La publicidad ha caído en picao. Hay modelos de negocio que todavía no saben cómo van a arrancar con la explosión de Internet y eso les hace ser más dependientes, primero, de los señores que les ponen los anuncios y luego de los bancos a los que deben muchísimo dinero. Con eso la independencia es muy difícil ser independiente. Es otra cosa que también escandaliza mucho a la opinión pública y que a mí, yo sé que esto solivienta a mucha gente, me parece normal. Si tú le debes mucho dinero a tu vecino, hombre, aunque tu vecino sea muy grosero en la escalera, tenderás a tratarle bien hacia la pelota. Pues esto es lo que ocurre con los medios de comunicación. Le deben muchísimo dinero a los bancos y comprenderá la gente que cuando hablan de los bancos, que tienen muchos trapos sucios, muchísimos, tienden a ser tolerantes, lo digo con una expresión suave. Usted habla de esto, de hecho, usted da este mismo argumento en el libro, ¿no? Y usted habla de un ejemplo muy claro que es la salida a Bolsa de Bankia, donde muchos, muchos decían que hay que acudir que esta operación no es demasiado limpia y en general el periodismo hubo un silencio y se aplaudió. Usted dice, claro, había una tarta publicitaria muy generosa a repartir entre todos. Acaba de hablar de los créditos, aunque no da nombres de medios, pero en fin, los hay y todos los medios, yo creo prácticamente. Yo creo que todos los medios están metidos ahí. Pero bueno, ¿hay más casos que se pueden nombrar parecido a lo de Bankia y su salida a Bolsa? Bueno, yo creo que son incontables, ¿no? No recuerdo ningún medio poderoso, ni tampoco de Internet, solo alguno de Internet, pero con muy poco tráfico, que haya hablado, por ejemplo, de los valores Santander. Los valores Santander son las primeras preferentes, aunque no era exactamente una preferente, pero tenía el mismo sistema que ocurrió en España. Y han costado 4.000 millones de euros que se han esfumado a señores con nombre y apellido y de carne y hueso. Y los medios en general han lanzado una cortina no de humo, yo diría que de plomo sobre ese caso. Le puedo poner más ejemplos, por ejemplo, las preferentes de la Caixa. Todo el mundo habla de las preferentes de Bankia, de las preferentes de Cannes, en general de las cajas públicas. Pero también ha habido preferentes de los bancos privados de los que nadie habla. Y ahí están, ¿por qué? Pues bueno, porque la Caixa y el Banco Santander han prestado mucho dinero a los medios de comunicación, son contratos publicitarios importantísimos y luego tiene una labor de fundación, que eso para los medios de comunicación también es muy importante. Por eso digo que el caso de la independencia de los medios de comunicación, que nos daría para otra mucha charla y de la que yo solo toco tangencialmente en mi libro, no me escandaliza porque es algo tan claro como el agua, ¿no? Algo parecido pasaría, aunque usted creo que no habla de eso en su libro, con la publicidad institucional, ¿no? O sea, al final los periódicos y las televisiones, o sea, todo el mundo lleva anuncios de instituciones públicas, anuncios que jamás pagamos los ciudadanos en realidad, ¿no? A mí me llama mucho la atención la publicidad institucional, porque curiosamente yo he escuchado, y ya digo, en un bando y en otro, yo presumo de ser de dos cosas solo, de procurar ser independiente, no digo de serlo, de procurarlo, y de tener sentido común. Y a mí me llama mucho la atención la publicidad institucional, porque he visto programas, y programas muy famosos que salen en la televisión de debate, en la que todos los tertulianos clavaban contra el gasto público y estaban patrocinados por la Diputación de Murcia, por la comunidad valenciana o por la comunidad andaluza. Y dices, hombre, ¿cómo puede ser esta paradoja? Si usted realmente tiene sentido común y está afirmando que la publicidad institucional no debería servir para esto, hombre, no ponga usted el cartel, justamente cuando diga eso, de un organismo público. Yo creo que en este tema, los medios de comunicación, insisto, están en una paradoja irresoluble, no tienen, hoy por hoy, además han caído en picado, en el 2007 fue un año récord para la publicidad, al menos que yo recuerde, en los medios tradicionales, y hasta que no encuentren un modelo van a seguir perdiendo esa credibilidad y van a perder esa independencia. Y insisto, todos, por el ejemplo que le acabo de poner, ¿no? Es decir, están criticando las ayudas de la comunidad andaluza y el programa que critica eso está patrocinado por la comunidad valenciana que como todo el mundo sabe estaba en quiebra. Eso, cuando no hay alguien que está criticando los medios públicos o los gastos públicos, en el tiempo es consejero de los medios públicos, que eso también ocurre, ¿no? Sí, o es tertuliano en un medio que pagan todos, ¿no? Yo, por ejemplo, por poner, por un ejemplo que me ha llamado mucho la atención, ha sido la virulencia con los que muchos tertulianos de Telemadrid clamaban contra los señores que protestaban y hacían huelga por el héroe de Telemadrid que les ha mandado a la calle, ¿no? Y decías, hombre, pero cómo puedes, si tú eres consecuente, tú te deberías o no ir a esa tertulia o ir gratis, ¿no? Lo que tú no puedes esclavar contra un señor porque a lo mejor era un vago manifiesto, pero el caso es que estaba protestando por su puesto de trabajo y tú al mismo tiempo reclamar 600 euros por tertulia, ¿no? Es decir, son contradicciones que lamentablemente yo creo que no tienen solución. Bueno, Ramón, si me permite una última pregunta racional con los medios y después pasamos a otros temas. Lógicamente aquí el tema de medios comprendrá que nos interesa mucho. Usted en un momento dado en su libro dice que en el pasado se atrevió a escribir sobre ciertos temas en su periódico, es El País, pero bueno, esto se podría aplicar, yo creo, que tal como está la situación a prácticamente cualquier medio, sobre todo los grandes, pero que ahora no lo haría, que usted se atrevió porque daba por hecho que su puesto de trabajo era un bien asegurado y que ahora ya no se atrevería a escribir sobre ciertos temas porque esta situación tan terrible es la situación de los medios que ya nos tenemos que cortar los periodistas por miedo a perder los puestos de trabajo. Exactamente lo que yo digo es que yo lo hacía entonces, y de hecho le doy las gracias al diario El País y no es colgarme una medalla, por haber publicado artículos muy valientes, es decir, yo he publicado en el diario El País que las cajas, hace tres años, que las cajas estaban quebradas y la CK casi me pone una querella por esto, y esto lo he publicado en el diario El País. Yo he publicado hace tres años, cuando nadie hablaba de la crisis, que la clase media en España estaba en vías de extinción y El País se atrevió a publicarlo. Lo que yo sí digo es que yo lo publicaba con la inconsciencia de saber que mi diario era un medio fuerte, un medio independiente y un medio, yo creo que, poderoso desde ese punto de vista de opinión pública y ahora no en el país, sino en cualquier otro medio, yo creo que a todo el mundo nos tenemos que tentar la ropa, porque ahí afuera hace muchísimo frío, pero para periodistas no es que haga frío, es que es el bulac, es decir, no es que tú vayas a encontrar otro trabajo, es que primero es casi imposible que si te echan de tu medio, salvo que seas una estrella mediática, que evidentemente yo no lo soy, vayas a encontrar otro trabajo, y segundo, es bastante probable que te paguen la mitad o la tercera parte de lo que cobras ahora si estás en un buen medio. Por eso digo que yo, que no tengo madera de héroe ni la he tenido casi nunca, tal vez cuando todavía tenía melenas, en mi temprana juventud no... sí que me tento la ropa a la hora de escribir sobre empresas poderosas y lo reconozco abiertamente. Ahora le quería preguntar sobre otros temas, porque ya antes apuntábamos que el libro en algunos aspectos es muy políticamente incorrecto, con exploraciones cuando menos sorprendentes. Usted no comparte la idea de que hemos llegado a esta situación de crisis por la burbuja inmobiliaria. Es más, al contrario, llega a decir que el ladrillo puede ser el único sector que en el futuro se genere algo de impelido. ¿Y quién comprará esas casas? No, es una deducción que le llaman lo matemático, que es el absurdo. Aquí nos han estado vendiendo la falacia, porque insisto, es una falacia, de que la culpa de todo esto lo tuvo la burbuja inmobiliaria. El sector inmobiliario fue el último extretor de la economía española, porque como en los vasos comunicantes era por donde podía. Si usted abre una espita de un tanque, pues por ahí sale el agua, y sale el agua a presión. Y esto es lo que ocurrió con el sector inmobiliario. España se ha dedicado en los últimos 30 años de la transición a destruir tanto su industria como su agricultura. No fabricamos nada, no producimos nada, y la única manera que había de crecer, y de crecer rápido y de dar empleo, y llegamos a tener el 9% solo de paro, era la construcción. Lo único que ocurrió es que en vez de emplear esa ingente cantidad de riqueza que había en la construcción, en cosas buenas, por ejemplo, llenar la hucha de la seguridad social, que ahora la están saqueando, por ejemplo, tener una dotación para un previsible desempleo cuando se produjera, por ejemplo, para pagar la deuda y no para incrementarla, pues se hicieron todo lo contrario. Lo dedicamos como nuevos ricos y como fantoches a tirar el dinero en aves ridículos, en aeropuertos ridículos, en obras ridículas y en corruptelas políticas. Y eso, por eso, ese dinero y, como digo, esa ingente cantidad de riqueza que trajo la construcción, pues se ha dilapidado sin más. Y en cuanto a la deducción del absurdo que le hacía, que es simplemente... es que hay que darle la vuelta a la pregunta. Es decir, dígame usted dónde va a emplear 6 millones de parados. Dígame usted, dímelo a mí en un sector. Evidentemente, sector servicios no, porque ya en la última EPA es el responsable del 80% de la instrucción de empleo. Evidentemente, el turismo no, porque el turismo yo creo que ya ha llegado a su tope y no solo lo creo yo, sino que lo creen las cifras. Es decir, el turismo es una actividad que está gobernada por turoperadores. Los gustos de los turistas están cambiando por el famoso low cost y por el todo incluido y no va a crear muchos puestos de trabajo más de los que hay. De hecho, un dato que es escalofriante es que Canarias es una de las comunidades que más paro tiene y si fuera por el turismo, que tanto dice el Gobierno que está mejorando, pues habría bajado mucho su paro. Y insisto, háganle a los políticos, hay que hacerle la pregunta al revés. Dígame dónde va a trabajar esos 6 millones de parados, porque esos 6 millones de parados no es una cifra, son gente, no se van a volatilizar, no se van a ir, como dicen, pueden emigrar, pero no van a emigrar los 6 millones. Y se da usted cuenta que es que no hay ningún sector, absolutamente ningún sector previsible, puesto que ya digo, el principal, que es el industrial y el que tira de todos los demás, en España lo hemos explotado al máximo y lo hemos destruido. Y por tanto, lo único que se me ocurre, evidentemente, pues pasará una década o dos décadas, pues será la construcción, volverá a ser el único motor que hoy por hoy la economía española tiene. Usted tampoco confía, por ejemplo, en Internet, como un motor de tecnología en general. Y a mí también hay una cosa que me llama la atención, es este empeño de los políticos de todos, y nada más, ahí da igual, vamos a sacar adelante un nuevo modelo de crecimiento. Y dice, pero, bueno, ¿qué capacidad tiene un gobierno cualquiera? Y me da igual, diciendo que sea, de crear un modelo de crecimiento. O sea, ¿ellos van a decidir en qué van a invertir las empresas o los ciudadanos? ¿Cómo pretenden sacar ellos adelante un modelo de crecimiento? Pues es lo que le digo, es una de las patrañas que cada cierto tiempo sacan, y es comprensible porque es lo que tienen que vender algo para estar ahí en el machito y, como digo, vivir moderadamente bien. Lo de la tecnología e Internet, yo creo que tendría que ser yo un iluminado, poco menos que un Rasputín medio loco, si dijera que la tecnología e Internet no es el camino. Bueno, evidentemente es el camino y es el futuro. Como digo, tendría que ser un iluminado y estar de freno opático para decir lo contrario, ¿no? Ahora bien, lo que también hay que decir, que hoy por hoy, yo no sé si eso en el futuro cambiará, supongo que sí, espero que sí, las empresas de Internet no crean empleo, no crean empleo masivo. Evidentemente, alguien trabaja en Google, alguien trabaja en Facebook. Yo saqué una noticia que en Facebook España trabajaban cuatro personas, cuatro. Hombre, no parece que Facebook, que es verdad que tiene 500 millones, 800 millones de usuarios, no sé cuántos son reales y cuántos no, pero vamos a suponer que tiene 800 millones de usuarios, va a ser muy difícil que sea la solución al empleo. Y luego las empresas de Internet, y eso también lo digo en mi libro, y no soy el primero ni el último que lo hizo, aunque al gobierno, a este y al anterior parece que no le importan, tienen una costumbre bastante malsana que es no pagar impuestos. Y por eso digo que también por esa vía no creo que sea la solución. Es decir, si Apple, que es una empresa tecnológica puntera, no paga impuestos en España, si Google no paga impuestos, si Microsoft no paga impuestos, hombre, no me parece a mí que sea la solución para la economía real. Y en cuanto a los políticos, hay una muy buena que ahora últimamente ya no la sueltan mucho por televisión, que era lo del I más D, el I más D es el que nos iba a salvar. El I más D más I, que decía en España. Sí, sí, luego la añadiré en una pequeñita para parecer todavía más guays. Bueno, pues otra cosa igual. Tienes que ser un verdadero tarao para pensar que no necesitamos de I más D más I, porque el I más D más I es todo. Es desde que yo tenga una maravillosa tableta, pero también que si tengo una enfermedad grave, pues descubran un medicamento o un tratamiento para eso. O sea, tienes que estar muy mal de la cabeza para decir, no, no, no quiero el I más D más I. Pero, insisto, el I más D más I tiene que ir luego con un proceso productivo detrás y debajo. Y eso es lo que da empleo masivo. Es decir, desde luego, si alguien piensa que va a haber los 6 millones de parados españoles, digo los españoles, los alemanes y tal, en este caso, los españoles se van a poner una bata blanca y esa va a ser la solución, y todo el mundo a hacer chip y tal. Hombre, yo creo que aunque sea una caricatura lo que estoy haciendo, eso no va a crear empleo. Lo que crea empleo no es, evidentemente es importantísimo por las patentes y por el progreso humano, pero lo que crea empleo no son los maravillosos diseños de las tabletas que hace Apple, sino los miles y miles de puestos de trabajo que están en China, en una empresa que se llama Foscón, que no conoce a nadie, y ahí es donde están los empleos de Apple. Y ahí sí que trabajan cientos de miles de personas. No el Apple sea central. Nosotros, lamentablemente, tampoco tenemos un Apple. O sea que tenemos que empezar por el principio. Pero usted no solo ha arregado los políticos, no solo ha arregado los bancos, no solo ha arregado las tecnológicas, también incluso es muy duro con el propio ciudadano. Usted llega a decir, bueno, pero es que ¿qué pasó? La gente que contrataba una hipoteca que no podía pagar, es que no vio que no la podía pagar. También dice que muchos dos que ahora lloran por las preferentes, antes hablamos de las preferentes, que les ha arruinado, son los mismos que en la taberna de su pueblo, presumían ante el vecino, siendo tú eres tonto por no contratar a la preferente que me haga un 7%. Usted también es muy duro con el ciudadano. ¿El ciudadano ha sido muy responsable en España? Yo creo que sí. Yo creo que sí es responsable. Hay que decir, y es muy importante decirlo, porque tiene que haber una cadena de responsabilidades. El ciudadano y yo, como ciudadano, hemos sido responsables porque nos hemos dejado llevar por esto que yo llamo en el libro los mercenarios del optimismo, que nos están comiendo el oído todo el día desde los medios de comunicación, de que todo va bien, de que los pisos no iban a bajar, de que nuestro sueldo iba a aumentar, de que España iba a acabar en el pleno empleo, y todas estas patrañas que contribuimos los medios de comunicación a extender, y que los ciudadanos se creyeron. Pero dicho esto, los ciudadanos, y no todos, pero los que se suscribieron preferentes, evidentemente que hay una mayoría o una minoría, no sé cuál, no me atrevo a decir cuál, pero hay un montón de gente que efectivamente era gente anciana, gente que no tenía cultura financiera, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay otro montón de gente que sabía perfectamente que aquello no podía ser trigo limpio, por el ejemplo que le he puesto, que es un ejemplo real. A mí me ocurrió, incluso antes de las preferentes, yo siempre voy a comer al típico bar de menú, y había un señor que estaba todo el día dándome la paliza con el Fórum Filatélico, que si el Fórum Filatélico le daba el 7%, y yo salía de la taberna poco menos como un imbécil, cada periodista económico que eres, que este hombre que no tenía mucha cultura y tal, le daban el 7% y a mí me daban el 2%. Bueno, todo el mundo sabe lo que sucedió con el Fórum Filatélico. Ese señor del Fórum Filatélico, la neta que cuento, enroló en su causa a un montón de parroquianos que iban allá a comer. Pues con las preferentes, y esto es lo que no podemos olvidar, y ya sé que no es políticamente correcto, y sobre todo no es popular decirlo, hubo mucho avaricias. Y el avaro atraía a otros avaros. Y eso está claro. Porque a mí, yo también me pregunté, es más, un familiar directo mío me ofreció las preferentes, y yo dije, ¿dónde está el truco? O sea, ¿por qué me ofreces al 9% una cosa que el banco, en el mejor de los casos, no me da ni el 2,5%. O sea, ¿dónde está el truco? Tiene que haber un truco. Yo lo busqué y lo había. Y creo que mucha gente también lo debería hacer. Ahora bien, insisto, la cadena de responsabilidades es importante. A nadie le pueden meter en la cárcel por avaro. Otra cosa es que, si has sido avaro, has perdido tu dinero, ese es tu castigo. Pero al señor y a los señores que hicieron ese entramado para vender preferentes, a sabiendas que vendieron un producto tóxico, con la conivencia del político de turno que le había puesto ahí, ese señor tendría que ir a la cárcel. Y si no, ya no se llamarán preferentes, se llamarán derivados, se llamarán lo que sea. Van a volver a estafar a la gente. Y esa avaricia puede ser la que ha hecho llevar, usted decía, había muchas sanciones y tal, pero justo es que vemos que muchos que han caído en las preferentes forman parte de una generación que a sus hijos o a sus nietos nos decían, tú no inviertas en algo que no entiendas. Es que es sorprendente que una generación que era prudente en ese sentido, que decía, había que tener mucho cuidado, quizá porque vivía una época que no era de bonanza, vivía una época de la posguerra o tal, y que sabían que no, que el dinero no te lo regalan él, no dan duros a pesetas, que se decía cuando había pesetas. Y esa misma generación es la que ha caído en más. Sí, ha caído por eso, yo digo que han dejado calar el mensaje, el mensaje este de Nuevo Rico, de jeques. Yo no sé si a usted le pasaba, yo nunca he visto más BMWs trucados en mi vida que hace tres o cuatro años, ahora están todos por ahí, los vendía la gente, los compraba la gente de la construcción que tenía sueldos maravillosos de 5.000 euros y de 6.000 euros, ¿no? Y yo creo que han caído en ese mensaje, creo además que la cultura financiera, por ejemplo, de las cajas de ahorros dio un vuelco completo, y fue por esa gente que, insisto, no ha habido ninguno que haya ido a la cárcel y tendrían que ir a la cárcel. Y esto, insisto, esos tienen que ir a la cárcel. Ojo, el señor que metió su dinero en preferentes a lo mejor tiene que perder su dinero o gran parte de ese dinero, pero el que tiene que ir a la cárcel es el que se la vendió. Y esa cultura cambió de repente en las cajas de ahorros y adoptaron una pose agresiva financieramente y se dedicaron a vender este tipo de inventos preferentes, derivados y esas cosas, ¿no? O créditos hipotecarios en yenes, ¿no? A mí me alucinaba cuando alguien de una caja de ahorros, insisto, no es un banco ni... De una caja de ahorros te ofrecían un crédito en yenes. Yo no he tenido un yen en mi vida. Y decían, bueno, así les fue también a estos, ¿no? Por eso digo, se cambió la cultura no solo de la gente que desde los medios de comunicación hicimos mucho para que cambiara esa cultura y adoptaran esa pose de, yo diría que insulsa y peligrosísima como se ha visto de nuevos ricos, sino también de la cultura de los... de los... de la cultura financiera de las cajas de ahorros sobre todo, ¿no? Y de los bancos también. Entonces, claro, culpar a la gente hay que culparla, como digo, porque hay un componente avaricia, pero claro, si a ti un banco de toda la vida, que es lo que decía la gente, te pone un marchamo de que esto, no te preocupes que te lo vendo yo, ese es el margen de confianza. Por eso digo que no hay que... O sea, hay que tener en cuenta los dos factores. El de la avaricia, que por supuesto lo hay, es el que es menos popular denunciarlo, pero también el de cómo cambió la cultura financiera de estos tipos de la caja rural de no sé dónde que se crean tiburones de Wall Street y no dejan de ser la caja rural de Lugo. Sí, es un ejemplo... Pasa como las hipotecas, O sea, el banco que da hipotecas a quien no podía pagarlo y al mismo tiempo el que acepta una hipoteca quien en su vida podría pagar, ¿no? Estamos en lo mismo. Las hipotecas es igual, aparte de las hipotecas no ha acabado, desde luego. No, incluso cuando ves a alguien que dice, no, es que el banco va a dejar a mis padres sin casa porque avalaron y tú no piensas la propia responsabilidad que puedes tener tú. Con dependencia de que el banco que dio la hipoteca no te la debían haber dado nunca. Sí. Pero tú también tienes a lo mejor la responsabilidad de haber aceptado la hipoteca y avalar la casa de tus padres. No, hombre, yo creo que, por ejemplo, eso es un caso que a todos se nos ocurre y que casi nunca lo solemos decir. Es decir, un aval es un aval, salvo que eso es político, entonces no pasa nada, ¿no? Pero un aval es un aval, entonces yo, a mí nunca se me ocurriría una inversión, una hipoteca mía que la avalara a mí mejor, a mí. Primero porque lo podría perder y sobre todo porque, hombre, perdería su casa él, no yo. Sí, claro, por eso es tremendo. Por eso es tremendo. En un país como España en el que no se sabe por qué no existe la dación en pago, existe la... Hay una responsabilidad personal. En el caso que usted me pone, yo siempre lo he pensado que es una responsabilidad personal que, por supuesto, el banco y detrás las condiciones leoninas que ponían y los engaños, por supuesto, pero claro, si tú haces agualar a tu abuela con su piso, que es lo único que tiene posiblemente tu abuela, pues, hombre, algo de responsabilidad y algo de mía culpa tendrás que entonar tú si te lo quitas el banco. Al final aquí hemos pecado todos, bancos, empresas, políticos y ciudadanos. Pero insisto en el mensaje porque esto es importante porque yo he oído también, yo no me... Como digo, solo me parece tener sentido común, no de ser original, pero sí que está calándole el mensaje que, bueno, esto también ha sido la avaricia. Usted por avaro puede perder su dinero, pero usted por tramposo y por golfo tiene que ir a la cárcel. Y hay muchos ciudadanos que han perdido su dinero, pero que yo sepa, no ha habido ningún banquero de estos que se haya ido a la cárcel. Y político que les haya... Tampoco. Sí, y bueno, ya para terminar, permítame ir a picar. Usted reconoce, o dice que, bueno, los funcionarios no podían estar esperando, no podían pretender tener sueldos asegurados de por vida, trabajadores de por vida con extraordinarias, con tal, que no se puede pretender que el nivel de las... que el nivel de las pensiones se mantenga creciente siempre. Toda una serie de cosas, pero al mismo tiempo críticas que se recorten esas cosas. ¿Cómo salimos de ese círculo vicioso? Yo es que como... Volviendo al inicio de nuestra conversación, yo lo que hago es un análisis. No, como digo, en mi libro España destina al tercer mundo, hay una cosa que falta, que es el capítulo milagroso. Sí, eso lo dice además al final, que usted es el único que no va a dar una solución. No, porque es que no la hay. Yo lo que certifico y me baso en lo que hasta ahora he estado diciendo y parece ser que se ha cumplido, es que vamos a un empobrecimiento general de la sociedad, como por otra parte hemos vivido la mayor parte de nuestra historia, y esto va a ser así. Los funcionarios, por ejemplo, en la responsabilidad personal, pues si usted hace cuatro años cuando estaban cayendo muchas empresas privadas, usted le preguntaba a un funcionario, votante de un partido político mayoritario, me da igual que sea PP, PSOE o los nacionalistas catalanes, pues seguramente ese funcionario le diría, hombre, no es para tanto, tal, ¿por qué? Porque él tenía el pan seguro, hoy nadie está seguro, y hoy precisamente ese mensaje se ha trasladado ya al último reducto de seguridad que son los pensionistas. Entonces, si usted le pregunta al pensionista, aunque con quejas por el copago, por esto y por lo otro, es un votante conservador que le va a decir, hombre, sí, me han subido solo el 1%, pero no es para tanto. Bueno, pues yo lo que le digo al pensionista, para eso esté preparando, porque también para usted le va a llegar. No le van a bajar el 1%, o sea, no le van a subir el 1%, no le van a congelar, ya tiene que usted quedar con un canto en los dientes y eso va a ser así. Le van a bajar a usted la pensión al 25% o más, porque con una tercera parte de la población trabajando para el resto, con sueldos decrecientes, es decir, si yo pierdo mi trabajo voy a tener mucha dificultad para encontrarlo, pero como decía, es que si lo encuentro voy a ganar la mitad, no voy a ganar el 5%, y voy a cotizar evidentemente muchísimo menos, pues es que no sale la ecuación, por eso digo, cuidado señores funcionarios, ustedes no van a, o sea, van a echar a más funcionarios, y como digo, el último reducto en el que los políticos están haciendo hay piña, porque es su última clientela, que se aten los machos como se decía antiguamente, porque les van a tocar, y cuando digo les van a tocar, simplemente miren lo que ocurre alrededor, esto pasa en Argentina, los pensionistas argentinos ganan 300 euros al mes o 400, esto ha pasado en Grecia, los pensionistas griegos ganan el 40% menos que cuando empezó la crisis, lo que pasa, y eso es lo que digo en el libro, y por eso aconsejo a los lectores optimistas y a los votantes de partido mayoritario los que no lo lean porque les va a descuadrar su hilo vital, es más fácil taparse los ojos, yo no tengo ninguna solución, yo lo único que digo mire, esto va a ocurrir aquí, y cuando ha ocurrido fuera nos hemos tapado los ojos, porque como a nosotros no nos pasaba, pero esto se lo va a ocurrir, y por eso yo sé que es un mensaje duro que ningún político, ni ningún banquero, ni ningún analista va a suscribir, pero es lo que va a ocurrir, y es lo que está ocurriendo y día a día, y por eso que no hagan caso a los mensajes y a los cantos de sirena que todos los días los tertulianos, los políticos, los banqueros, los que yo llamo los marcianos de optimismo les van a bombardear porque esto va a ir a peor, y la única solución o es la revolución o es la resignación. Bueno, pero usted parece que tiene en el fondo, es verdad, si me permite, le he dicho para terminar, pero ese tema, usted parece que en el fondo le gustaría que hubiera una revolución y las revoluciones son muy duras, y nunca sabemos a dónde llevan. Efectivamente, casi siempre llevan a males mayores, casi siempre, pero si no hubiera sido por las revoluciones hoy nos estaríamos tirando piedras los unos a los otros porque estaríamos en las cavernas. Si no hubiera sido por las revoluciones hoy el rey Juan Carlos no solo no nos podríamos mofar de él por sus cacerías y sus amantes, sino que teníamos que hacerle una reverencia y nuestra vida dependería de lo que dijera el monarca. Por eso digo que las revoluciones casi siempre llevan a males mayores, pero son absolutamente necesarias como el I más D para el progreso de la humanidad. Yo me va a permitir que no le diga si me gustaría que hubiera una revolución o no. Vale, pues con eso no decir, terminamos esta entrevista ahora sí y nada, solo nos resta Ramón agradecer que haya venido aquí a hablarnos de España, de Sino Tercer Mundo. Muchísimas gracias de nuevo. Agradeceros a vosotros.